Paso o tiempo, me drogo a memoria Andar a tombo, soterumbo, flan Como promesas de mil revoltas Subor, rabia, golpes en las costas A tumba aberta, onda vital Este un buen día para soñar Igual a otro que mañana Ose, son un ano después de aquella memorable data para un movimiento juvenil galego Podemos afirmar, sin cualquier medo de equivocarnos Que ainda contamos con más razones para salir a las ruas E reivindicar más alto e con más goces Que España, o patriarcado e o capital Somos fiores inimigos de la juventud galega En menos de cinco años Perdemos 120.000 galegas de entre 15 y 30 años Acelerándose trágicamente a grave crisis demográfica que sofre o noso país O desembrero juvenil aumentou 55% E os nosos salarios e condições laborais Empeoraron o ritmo en que a Unión Europea por medio da Troika Continuou impondo a aplicación de medidas destinadas a fomentar a movilidade e flexibilidade Son as historias que Bill Norrego No último ano aprobouse unha ley que anula o dereito das mulleres a decidirmos sobre os nosos corpos Se clandestiniza o aborto e impone legalmente a maternidades Oito mulleres foron asasinadas cometido terrorismo machista A nosa lingua perdeu de 15.000 falantes Aprobouse el hipista españolista e machista Londres Asustimos a un progresivo aumento da represión contra os movimentos sociais e a militancia independentista Que continua a sofrer a continua presionación e intoxicación do aparello represivo español En síntese, en apenas un ano, vimos diante dos nosos solos Como as agresións do capital, de España e do patriarcado se multiplicaron E se dirigiron certeiramente contra as jovens, contra as mulleres e contra o noso povo Con rebeldía e entusiasmo criaremos un verdadeiro rechazo de poder juvenil Que rachará con as cadeas do patriarcado, do capital e deste cárcel de povos que é España Viva Galiza Cende, independencia ¡Ibergencia! 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 Gracias.